Nosotros entonces vamos hacia otro lugar en este momento, tenemos el primer entrevistado del día, más que interesante porque estamos comunicados con el Secretario General de la CTA, todos lo conocemos, Pablo Michelli, que hoy también lidera el Movimiento Político, Cultural y Ecológico para la Unidad, el MPC. Pablo Michelli, ¿cómo estás? Acá te saludamos Tomás y Nahuel, buen día. ¿Qué tal? Un gusto saludarlo, buen día. El gusto es nuestro. Realmente, en principio, bueno, queremos obviamente hablar, tenemos varios temas, se están pasando varias cosas en este momento en la política argentina, también queremos saber sobre este MPC que estás liderando en este momento. Pero en principio hay un debate que estábamos hablando nosotros antes, que se está hablando en el país, lamentablemente, desde sectores marginales, pero desde sectores marginales que ocupan una importante cuota mediática en la Argentina. Ya saben lo que dijo Javier Milei sobre la donación de órganos. No sé si tenés alguna respuesta, alguna idea, fuerza sobre ese tema. Hace unos días vos estuviste en el Día Nacional de la Donación de Órganos, bueno, y también viviste un tema personal con eso. ¿Tenés alguna idea sobre el tema? Sí, sí, creo que es una barbaridad, una locura lo que plantea este hombre, como todo lo que plantea, ¿no? La mayoría de sus propuestas son violentas, tienen que ver con cambiar radicalmente la forma de vida, que, en realidad, nosotros tenemos serios problemas en la Argentina, porque, bueno, como dice un amigo mío, todo aumenta en la Argentina, menos los salarios y las jubilaciones. Si aumenta, pero no al ritmo de lo que debería ser, ¿no?, en función de lo que el juez podría. Así que la situación no es sencilla, pero de ninguna manera los argentinos estamos dispuestos a cambiar radicalmente, en el sentido de dolarizar la economía y terminar siendo una colonia, como es lo que plantea esta gente. Y ahora, bueno, va mucho más sencilla, porque el tema de la venta de los órganos es un comercio de lo más bajo, de lo más, de una de las peores cosas que ha hecho el ser humano en la historia de la humanidad, porque me sabe tremendo que alguien, por necesidad, tenga que vender un órgano. Bueno, cuando un órgano salva de vida, es como un órgano en el caso, ¿no?, en concreto. Por eso me parece que es un delirio, lo del planteo de la ley. Lamentablemente tenemos una crisis cultural tan grande en la Argentina, y no creo que sea aquí nada más, ojalá, solamente fuera acá, creo que a la escala mundial, hay muchísima gente que no le interesa acceder a la información real, a la verdadera. Entonces, bueno, eso complica las cosas, porque ante la falta de conocimiento, se va a cortar el camino, subiéndose al planteo de quienes todos los días machacan a través de la televisión y los medios masivos de comunicación, que la política es una porquería, y este hombre viene a plantarse el ley como la antipolítica. Entonces, cualquier cosa que diga, para un grupo fanático que no sirve, va a estar bien. Pero creo que cualquier argentino o argentina con sentido común no puede aceptar semejante barbaridad. No puede aceptar como normal, como común, que este hombre diga que está de acuerdo con el tráfico de órganos y con la venta de armas, por más que uno tenga bronca, que le puede pasar que lo hayan robado y que se dan nada. Pero, no, 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 la vida demuestra que la violencia no genera otra cosa más que violencia. Si no es el camino, puede solver el problema de inseguridad armando al pueblo. Es una oscura absolutamente delirante, típica de un tipo de ultraderecha como el empleo. Pablo, ahora sí vamos para lo que es el MPC. Estás trabajando ahí fuerte en la cuarta sección electoral. Bueno, contanos un poco cuál es tu trabajo en esta zona. Bueno, por lo que pude ver, estuviste diciendo que es difícil construir kirchnerismo con la cámpora manejando todas las decisiones. Bueno, ¿cómo viene eso? Bueno, en realidad yo vivo en Junín y entonces, bueno, estoy una tarde de la semana acá en mi casa y el resto estoy en Buenos Aires. Pero cuando estuve acá, los compañeros y compañeras de Junín y del Frente de Todos me han contactado algunos para poder armar una fuente de agrupaciones acá en Junín, unidad dentro del Frente de Todos. Y empezamos a trabajar, nosotros creamos nuestro movimiento político que no es de Junín, no es de la Cuarta, sino que es provincial. Porque tenemos un desarrollo territorial en varias localidades de la Cuenca, son más de 35 localidades, de la cual la mayoría de esas localidades están en el Conurbano, Quirro, Tarela, Solano, Avellaneda, Tuzango, Morón, Moreno, General Rodríguez, Castellar, bueno, todas las zonas del oeste, tenemos un desarrollo territorial importante y hemos creado que el movimiento político ya el año pasado lo lanzamos y, bueno, ha crecido mucho y estamos trabajando en alianzas con otros grupos como La Capitana, que es una agrupación lentamente criminalista, o con el sector de Forja, bueno, justo grupos políticos ligados al frente de todos. Así que, la verdad que a mí me parece interesante poder mostrar que se puede discutir, se puede, inclusive si no se lleva un acuerdo, que la realidad sería la verdad de la unidad y mucho más en secciones como La Cuarta, que está dominada prácticamente en su totalidad juntos por una política de derecha, es una contradicción de la vida, uno de los sectores más ricos de la Argentina, La Tampa Aguda, está gobernada por la derecha y, en realidad, es uno de los sectores más desiguales que tenemos en el país, o lo piensa más, pero es Santiago del Etero, es, qué sé yo, el Chaco, no, 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 hay que venir acá a La Tampa Aguda y dar su cuenta cómo viven los que más tienen y cómo viven los que menos tienen. La diferencia es abismal en estos lugares. Entonces, es algo inconcebible, algo, que los jóvenes no tengan perspectiva en las localidades como Junín, Chibiscoy, por el Belán, que, por decir alguna, 9 de julio, Lincoln, la verdad que es una vergüenza, porque, bueno, al precio que está la soja, que está el trío, no se puede entender que no haya trabajo, no haya oportunidades para los jóvenes que no puedan acceder a una casa de alto estudio, porque no, sus padres no lo pueden pagar, porque no tienen ningún trabajo, la verdad que es una vergüenza de bolsosa. Entonces, bueno, todo eso me fue interesando y lo fue encuentrando, bueno, yo en el 14 de la referencia, no muy grande, pero sí algo conocido en el orden nacional, y obviamente fue jurídico en la cuarta sección electoral, fue conocido, salía mucho en el medio, y entonces, bueno, me han contactado para construir esta forma organizativa que hemos creado que es el movimiento político y social para la unidad. Para la unidad porque entendemos que hay que hacer un regalo, pero sí somos críticos de, a la hora de armar listas del pueblo, como ocurrieron los 21, lamentablemente, en el acanto de la fuente de Marjola de la Cucera, particularmente hasta en la cuarta, y seguro que en varios centros lugares de la provincia de Buenos Aires, y así fue, porque cerró la puerta a un montón de compañeros y compañeros, y eso creo que es favorable. Que este año, aparentemente, no hasta el año que viene, ya es un sanario actor que la FU ha anunciado, tanto el presidente como todos los dirigentes políticos que integran la corrupción de hoy. Pablo, buenos días. Tomás García te saluda. ¿Cómo andás? Gracias, Juan. Te sumamos a una consigna que tenemos hoy, y que habla un poco de lo que pasó ayer con el acto del centenario de YPF. ¿Qué pensás que deja, digamos, en cuanto al frente de todo? ¿Pensás que queda mejor? ¿Queda más de cara al futuro? ¿Va a haber más unidad? ¿Va a quedar igual? ¿Va a estar más dividido? ¿Cómo ves ese panorama? Yo lo que creo, yo leí completo, porque no lo pude ver, el discurso de Cristina y el de Alberto, ambas. La verdad que los dos fueron muy buenos, no, dijeron cosas distintas, los medios tienen planclados, estoy muriendo los medios de esta mañana, y se plantean como que hay tradiciones del cojo. No es cierto eso. Eso es para seguir alimentando y profundizando la grieta entre los propios compañeros, frente al pueblo. Me parece que eso es una cosa que el enemigo encarnado en el poder de la Argentina va a intentar echarle a fuego, ¿no? Como se dice como la verdad. O sea, hay diferencia entre el proyecto de todo, y el poder va a tratar que el proyecto de todo se producen para que no se llegue a los medios que tienen la mejor condición. Creo que lo que dijo Cristina en particular es lo que yo, por lo menos, me siento totalmente investigado. Uno es que no me siento educado, como lo dice Alberto, lo que pasa es que le doy el real Alberto con mucha identidad de que se respira de la gatuzera. O sea, si yo digo que hay que hacer tal cosa y soy de la presión de la razón, ¿a quién se le estoy diciendo? Me lo tengo que decir yo mismo. Si hay que hacer tal y tal cosa, hagámosla, hijo. Si estoy diciendo que el problema de estar empleado son problemas tremendamente no se estima, bueno, observamos el problema, soy soy presidente, creo que es la gente, que resolva el problema del engraviento, resolva el problema del salario, resolva la problema de que los trabajadores, los jubilados del pueblo no pierdan más, y que los mismos de junto no sean la banca toda la vida. Todas esas cosas, ¿a quién se lo van a decir? Si sos la máxima austeridad que tiene el país, que para eso lo votamos. Entonces, a mí parece que por otra parte dije, bueno, porque Tim acá puede decir todas esas cosas delante del rey actor, todo lo que dijo a él. ¿Cómo no puede? Si puede, puede, aparte. Pero porque a mí me generó mucha esperanza, pero me pareció muy bien, y dije, bueno, todo lo que puedo educar, ¿cómo sé? Me lo he escrito cuando me volví a la historia, que me parece una barbaridad que él, digamos, endeudado. Que me parece una barbaridad que los tiempos nos endeudados, que estén libres, como si están a patar, y que me parece una barbaridad que estemos libres. No sé lo que me dicen eso, parece que la mejor estadista que tenemos en la Argentina dice lo mismo, que no hemos tenido que hacer. Entonces, yo me sentí, me sentí, me sentí, pensado, y creo que muchos compañeros y compañeras tuvieron ayer la sensación de que tenemos la posibilidad de volver a recomponer la fuerza del territorio. Ojalá así lo entienda el sector real que esté abierto y comenzamos a cambiar la política económica porque justamente a lo que hay que mirar, no tanto a los que tienen buen poder, no tanto a los que están mejor, sino mirar a la base de la explicación fundamental del terrorismo sobre los trabajadores, no jubilados de la clase muy baja de la clase trabajadora. Ahí hay que ponerle atención porque como dijo Cristina recuperamos muchos salarios durante el terrorismo pero en los últimos años ya dijo 20, termina mucho más. Salimos mucho más. Por eso no lo hemos recuperado. Sí. Pablo, disculpame, te agradecemos mucho estos minutos aquí con Radio Rebelde arriba quemando el sol. No, le mando un abrazo.